¿Cómo están queridos hermanos? Aquí un saludo desde Alemania. La idea es hacer un pequeño resumen del seminario para que ustedes puedan participar por lo menos de una forma, escuchando algunas impresiones que nosotros nos llevamos aquí de esos días sumamente especiales. Estamos recién en el segundo día y vamos a preguntar a algunos hermanos sus impresiones de lo que hemos escuchado ayer. Entonces, hasta mañana. Y me ha encantado algo que ella no había mencionado antes cuando estaba comparando las guerras de diálogos. Y cuando comparaba las cuatro guerras no hacía mucha comparación entre la tercera y la cuarta. Y una cosa que me pareció muy importante es que ella quiere estudiar la Primera Guerra Mundial. Y como sabemos, la Primera Guerra Mundial es como una consecuencia, una secuencia de la Segunda Guerra. Entonces, el estudio que está llevando es estudiar las guerras de diálogos, la tercera y la cuarta, que es una continuación, ¿no? Y haciendo la comparación. Entonces, eso me pareció muy hermoso y estamos empezando a estudiar esto. Y creo que va a tener más luz porque ella ha hecho mucho estudio en la Segunda Guerra Mundial y no mucho en la Primera. Pero eso me gustó mucho, me pareció muy poderoso de la hermana Tess ayer. Entonces, ¿ella ya habló de la Primera Guerra Mundial ayer? Todavía no, está empezando. Creo que hoy va a seguir. Deo la introducción. Muchas gracias. La primera charla fue de Tabo. Estuve hablando un poco de Daniel 11, 40-45, y aplicando un poco de la metodología de parábolas para estudiar este estudio que ya estamos tan acostumbrados. Ayer enfatizó principalmente el versículo 41. Y estuve comparando y contrastando dentro del propio versículo. Y eso sirvió para traer más luz o dejar más evidente la luz que ya teníamos. Lo que me parece hermoso de ver porque es como que el mensaje crece y se queda cada vez más poderoso. De una manera más sencilla y didática para llegar a la gente. Eber, muchas gracias. ¿Puedes darnos un ejemplo de qué es lo que vemos diferente hoy, por ejemplo, en Daniel 11? Por ejemplo, 41 estamos comparando a Edom, Moab y Amon. Comparamos con los muchos. Antes hacíamos texto prueba para probar uno u otro. Pero si ya sabemos que es uno, podemos ir entonces y así contrastar con el otro, con los muchos y podemos llegar a alguna conclusión. Si Edom, Moab y Amon escapan, los muchos, por contraste, tienen que no escapar. Entonces, si escapar es llegar a la verdad, ser capturado o caer, que es lo que pasa con los muchos, sería ir al error, por ejemplo. Es algo que surgió, que se aclaró con esa comparación y contraste. Supa, te agradecemos. Claro. Gracias. Para ustedes que han estado siguiendo los videos de TES, que espero que lo hayan estado haciendo. Si no, los animo a que por favor continúen con lo que no han mirado y que lo antes posible, cuando los videos de aquí estén listos, puedan continuar. No solo con los de ellas, sino con los de los otros presentadores. Porque cada día la metodología se está usando cada vez mejor. Si yo quisiera resaltar algo, sería confirmar. Tal vez algunos han escuchado rumores, tal vez algunos ya han visto algún video. Pero ciertamente hay muchas cosas nuevas. Y bueno, le pido a ustedes que puedan estar en oración para siempre poder recibir esas cosas que son diferentes de la mejor manera. Como son, por ejemplo, temas respecto a la fuente de información. Qué importancia tienen personas allá afuera en el mundo que, aunque no lo creamos o no lo entendamos, si están haciendo la obra de Dios, aunque ellos no lo saben. Respecto a la igualdad entre el hombre y la mujer, que es parte de la restauración que el Señor está haciendo en este tiempo, antes de su segunda venida, es un tema importantísimo de comprender. Porque sabemos qué papel han jugado las mujeres en el pasado. Y esas cosas tenemos que resolver y restaurar. Aparte de eso, el mensaje profético es excelente. Y pues se los quiero dejar de sorpresa para que ustedes en su propio momento lo puedan ver y lo disfruten. Muchas gracias, amigo. Estamos muy agradecidos con todos los temas nuevos que están presentando. Algo que me causó importancia es en lo que dijo Parminder. Es que la verdad sin reglas es igual al espiritismo. Y claro, hay muchas personas fuera del movimiento que cuando vienen a abordarnos o argumentarnos sobre algún tema que nosotros estamos presentando, como los temas antiguos, que hemos empezado a decir que ya no había angelismo público, y ellos siempre utilizaban un así dice el Señor, pero en realidad ellos no estaban entendiendo la metodología. Entonces, tener una experiencia mará es realmente entender la metodología y es una mejor comprensión y un refinamiento en la metodología. Eso me causó mucha impresión y Parminder dijo que vamos a abordar nuevos versículos que nunca los habíamos visto de una forma diferente. Los vamos a aprender utilizando la metodología. La tercera guerra de los diálogos, paralela a nuestra línea de reforma, también me causó mucha impresión porque la hermana Tezno se había enfocado en esa guerra y ahora ha traído mucho más detalles y la verdad que me ha gustado mucho como lo está presentando. Me gusta mucho como se están presentando los temas, los estudios y como está viendo toda la luz en los hermanos y en nosotros. Así que estamos muy agradecidos. Muchas gracias, Marcel. Tenemos aquí nuestra querida hermana Raquel de Venezuela también. Sí. Una pregunta. Usted tuvo una experiencia especial y breve con la hermana Tez ayer. ¿Se nos comparte? A ver qué... ¡Ay! La de la traducción. Dale la traducción. Bueno, bueno, es que yo pensaba que podía ayudar a traducir, pero resulta que no puedo ayudar a traducir. Y esta mañana alguien me decía, pero ¿podías usar un app que te ayuda a buscar rápidamente? Y yo pienso, bueno, pero es que no soy muy buena con eso de las tecnologías y manejar el móvil y el laptop me cuesta un poco. O sea, soy un poco lenta y eso. Y mi hija me dice, bueno, si puede ser que de verdad no puedes traducir. Y entonces me puse a pensar y yo decía, bueno, la verdad es que tengo que aceptar lo que puedo y lo que no puedo. ¿Qué talentos tengo y qué talentos no tengo? Y por eso mismo quiero pedir a todos nuestros hermanos que hablan español que tengan, por favor, paciencia, tolerancia y mucho agradecimiento al Señor porque tenemos gente que está traduciendo estos seminarios, estas clases y lo está haciendo muy bien. Ayer estuve porque un hermano me pidió que por favor chequeara cómo estaban las traducciones y estaba escuchando en inglés y estaba escuchando en español y yo pensaba, oye, traduce muy bien, oye, traduce muy bien. Cada vez, una y otra vez pensaba lo mismo. Y después que me pasó lo que me pasó, que empecé a traducir y luego me trabé y me quedé enredada con tantos nombres raros. Porque era la traducción de Tess y ella pues lleva el asunto con estos nombres en griego, supongo que es en griego o en latín, no sé, son muy difíciles para nosotros. Me volví un solo enredo con todo ese poco de nombres. Ya no sabía qué era lo que tenía que decir, qué era lo que ella decía y me preguntaba si era bien lo que estaba traduciendo y cómo lo estaba traduciendo. Pero después, cuando estaba allí, me volví a sentar en el auditorio y a escuchar como cualquier otro. Y oye, pensé, oye, es un gran trabajo. Es de que nosotros lo tenemos que apreciar y agradecer el trabajo que están haciendo nuestros hermanos haciendo la traducción. Porque hay mucha gente que no puede entender el inglés, pero es muy duro estar detrás del telón. Y, concha, le tienes que entender para ti mismo, pero a la vez tienes que poderlo dar a los otros para que los otros entiendan. Eso es difícil, hermanos. Y, créanme, yo ahí agradecí a Marcos que llegó y saltó y estaba precisamente en el momento justo ahí para ayudarme a, bueno, como se dice en Venezuela, sacar la pata del barro. A ver si lo entienden, ¿no? Ok. Hola a todos los hermanos. Yo quería comentar que a mí me impresionó mucho lo que es lo que la hermana Tess presenta ahora como lo que es la ley dominical para nuestra generación. La mala concepción que nosotros teníamos de que se basaba específicamente en el sábado, pero no vimos la amplitud de lo que tiene la ley dominical. La ley dominical, lo que ella explica, no es sobre el sábado, es sobre la igualdad, sobre la libertad de conciencia. Y ella explica que en eso está involucrado el tema de la vestimenta, de las mujeres usar pantalón o no. Está también involucrado el tema de lo que es el matrimonio gay. Ah, ¿se me olvidó algún punto? ¿Me ayudan? El racismo, el sexismo, esos temas, ¿no? Sería, me gustaría mucho poder discutirlo eso con los chicos aquí que están. Y mañana esperamos poder presentar un foro más completo sobre esa área, sobre un tema específico. Y los invito a continuar siguiendo este pequeño blog de informaciones rápidas desde el campamento. Ok. Muchas gracias. 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 Gracias.